Y con una férrea voluntad de decirle al imperialismo no nos vas a rendir, aquí está el pueblo de Chávez, aquí está el pueblo de Bolívar. Para defender su derecho a alimentación. Muy buenas noches, les saluda Marilyn Rivas en nombre de todo el equipo. Bienvenidos a la emisión estelar de la noticia correspondiente a este sábado 8 de junio del año 2019. De inmediato les presentamos otros titulares. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana marchó en el estado Lara en defensa de la paz y la soberanía del país. Continúa el plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica con 10.000 familias atendidas en los teques mediante el plan La Alcaldía para la Calle. 42.000 kilos de alimentos fueron distribuidos en el estado Miranda para atender a 4.500 familias del municipio Ambrosio Plaza. En materia internacional, el gobierno de México concretó un acuerdo con los Estados Unidos para evitar que los daños de una guerra arancelaria afecten las economías de ambas naciones. Y en los deportes, Jefferson Soteldo sí estará en la Copa América Brasil 2019 en sustitución de Adalberto Peñaranda. De inmediato iniciamos con las informaciones y lo hacemos revisando la cuenta en la red social Twitter del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. expresó lo siguiente, allí lo tienen en pantalla. Que lo sepa el imperio de los Estados Unidos, aquí está un pueblo digno que defiende los CLAP, con ese pueblo consciente y movilizado es nuestro compromiso. Llueva, truene o relampaguee, vamos a garantizarle el derecho a la alimentación, nada nos detendrá. Y compartimos con ustedes las imágenes que coloca el jefe de Estado, Nicolás Maduro, de lo que fue esta gran movilización este sábado 8 de junio en la ciudad de Caracas. Y precisamente en la llegada de la movilización popular a Santa Capilla, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, enfatizó que Estados Unidos fracasará en su pretensión de atacar los CLAP, poseer el mecanismo de protección del pueblo ante la guerra económica. Desde el pasado mes de mayo, el gobierno nacional ha denunciado el saboteo que sufren los buques, que transportan los alimentos y las amenazas del gobierno estadounidense de atacar este programa, con medidas coercitivas en los próximos meses. ¡No nos vas a rendir! ¡Aquí está el pueblo de Chávez! ¡Aquí está el pueblo de Bolívar! ¡Aquí está el pueblo de Chávez! para traer alimentos como las navieras, como los bancos y luego van a cualquier parte del mundo a decir que están preocupados por la crisis humanitaria en Venezuela, crisis humanitaria que han generado ellos. Una vez más el pueblo desde las calles elevó su voz para rechazar al imperialismo que por su odio quiere impedir la entrega de alimentos a más de 7 millones de familias. Venezuela exige al mundo que le permitan al gobierno, a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro comprar los alimentos en cualquier parte del mundo para que nuestro pueblo tenga acceso a los mismos. Instó al pueblo a permanecer más unido para derrotar la derecha nacional e internacional en lo político, moral e ideológico. Nadie dijo que esta tarea era fácil, nadie dijo, pero si de algo nosotros podemos sentirnos con un enorme orgullo es de la dignidad de nuestro pueblo para luchar, para resistir hasta vencer a los enemigos que tengamos al frente. Aseguró que Estados Unidos en su arrogancia traspasa las barreras de la irracionalidad, por lo que Venezuela exige respeto al derecho de tomar sus propias decisiones. Marbeli Fernández, La Noticia. Venezolanos se movilizaron en las calles de Caracas para apoyar la política social que ha garantizado la distribución de alimentos mediante los comités locales de abastecimiento y producción. Este es un pueblo que no acepta chantaje y asume con valentía la defensa de la soberanía alimentaria. Todos los actores políticos, dirigentes, juveniles, para que produzcamos dentro de nuestra propia comunidad todos los que tengamos esos patios productivos, todos los que tengamos esas UPS, EPS, si no las tenemos, integrémonos, porque si hay allí el oro poderoso de nuestra Venezuela bonita, que es la siembra, es la siembra también de cultura, de producción. Que esto es una gran virtud que nos da a nosotros para poder sentir lo nuestro en nuestra propia patria y llegar a hacer unos grandes avances en nuestro territorio venezolano. Nosotros somos un pueblo libre y soberano y el derecho a la alimentación es totalmente para todo. Sin embargo, el imperio quiere atravesar por encima de nosotros y nosotros no estamos dispuestos a calarnos nada de ninguno. Pues Venezuela se respeta. Nosotros le hacemos el llamado a toda la familia de Venezuela, que son más de 6 millones, que se benefician de este programa social, como son los CLAC, a que salgan a defender con determinación, a que salgan a defender con desprendimiento este programa social que llevó a cabo la revolución bolivariana. Reiteraron su apoyo al jefe de Estado, Nicolás Maduro, y afirmaron que no habrá imperio alguno que pueda suprimir los derechos de una patria libre. Roger Villegas, La Noticia. Las fuerzas revolucionarias aseguraron que el imperio estadounidense pretende asediar uno de los programas de asistencia social fundamental para la protección de más de 6 millones de familias en la nación, como lo son los comités locales de abastecimiento y producción. Kendi Villarroel nos amplía más información en el siguiente reporte. En una multitudinaria movilización, el pueblo venezolano rechazó las medidas coercitivas que se pretenden aplicar contra este programa social y aseguran que este nuevo ataque vulnera la democracia participativa y protagónica. El mensaje es que cuando le quitas un plato de comida a uno se lo estás quitando, Donald Trump, se lo estás quitando al pueblo venezolano. Hay muchos niños que no reciben comida. ¿Por qué? Por ese asedio que tú nos tienes, por ese asedio que nos para. Ahí está, muchos millones de dólares han tenido, millones de dólares que pueden ser utilizados para el pueblo venezolano. Un pueblo valiente, un pueblo movilizado y debemos de mantenernos así, como un pueblo movilizado porque es un pueblo movilizado que los gringos le temen, que le tienen miedo y es unido en unión perfecta cívico-militar que nosotros venceremos. Jefes de calle de diversos comités locales de abastecimiento y producción del país respaldaron el esfuerzo del gobierno nacional en continuar fortaleciendo políticas de protección social. Para mí ha sido un orgullo, más que un orgullo, una inteligencia de nuestro comandante Hugo Chávez al expresar tanto amor a su pueblo y dejarnos este legado. Estamos defendiendo a pie de lucha la alimentación de los venezolanos, defendiendo los clases y el proyecto de nuestro presidente Nicolás Maduro. Palantes, rodillas en tierra y traidores nunca. Tenemos que luchar por esto, porque somos muchas las personas con incapacidad, personas adultas que están pasando demasiado trabajo por este bloqueo económico que nos tienen en nuestro país. Aseguraron que en unión cívico-militar se mantendrán defendiendo la soberanía e independencia en cada rincón del país. Kendi Villarruel, la noticia. Ya es, ahora revisamos nuevamente la cuenta en la red social Twitter del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Escribió lo siguiente para todos nosotros. Extraordinaria marcha por la lealtad al pueblo de parte de nuestra digna Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hombres y mujeres de honor, acantonados en la base aérea Teniente Vicente Landaeta Gil. Están listos y preparados para la defensa de la soberanía y la paz de la patria. ¡Viva Venezuela! Y dentro del marco de la unión cívico-militar se llevó a cabo una marcha por la lealtad que reunió a la gobernación del Estado Lara, el alto mando militar y más de 3.000 combatientes en respaldo y unión ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos. Durante su intervención, el general en jefe y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, fue muy enfático al destacar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nunca rendirá pleitesía a aquellos sectores políticos de oposición que se han dedicado por todos los caminos a ejercer presión para que nuestro país sea bloqueado en todos los ámbitos, ejerciendo presiones innecesarias al pueblo. ¿Qué vamos a hacer con toda esa gente que se fue a las urnas electorales en sus respectivos momentos para elegir un presidente, para elegir unos gobernadores, para elegir unos alcaldes, alcaldesas, para elegir consejos legislativos? ¿Qué vamos a hacer? Le pregunto yo como soldado a los imperialistas del norte. ¿Qué vamos a hacer imperialistas del norte con toda esta fuerza que se ha venido a expresar democráticamente, no con golpes, no con terrorismo, no con balas ni con bloqueo? ¿Qué vamos a hacer con el pueblo de Venezuela que cree en la paz? Por otra parte, el almirante en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos Pichazo, también destacó que en ningún momento habrá espacio para irrespetar la constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, que le ha proporcionado al pueblo la libertad de elegir a sus gobernantes. Allá en la época de independencia, nosotros vemos aquí el grupo Uyama tocando y cantando y bailando nuestras niñas, nuestros niños, bailando allí. Eso nos dice que estamos en la tierra patria, en nuestra patria, como decía García Pelayo, que amamos nosotros, la esencia pura de nuestro ser, como venezolano, como venezolana. Eso es lo que nosotros tenemos que defender. Lo importante es que nos mantengamos unidos en torno a la constitución, en torno a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, elegido democráticamente por el pueblo. Asimismo, la almirante en jefe y gobernadora del estado, Lara Carmen Meléndez, aseguró que la entidad siempre se mantendrá en pie de lucha para defender los intereses de la patria ante cualquier amenaza. Los ojos del mundo están puestos en nuestra querida patria Venezuela. Somos un país con 32 millones de habitantes y dicen en el mundo, ¿qué pasa en Venezuela? Que Trump y sus lacayos no han podido con Venezuela. ¿Y sabe qué le voy a decir, compañero? ¿Qué pasa en Venezuela? Que aquí está un pueblo indestructible, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana indestructible, que son capaces de todo, que se atrevan y nos verán, nos verán combatiendo y nos verán defendiendo nuestra patria. Es importante destacar que durante esta marcha por la lealtad y en apoyo al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, participaron un total de 3.000 combatientes. Desde la base aérea militar, Vicente Landaeta, Gil, Estado Lara, Carlos Rebete, La Noticia. Y en respaldo a la revolución bolivariana, el Frente de Mujeres Tulleras participa en el foro Mujeres en Tiempo de Revolución, dirigido por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Gladys Requena. Las mujeres en los diferentes sectores sociales hacemos una gran mayoría, un bloque, prácticamente un bloque invencible, un bloque de mujeres que tiene conciencia clara sobre qué significa la confrontación histórica que tenemos con el imperio norteamericano. Y con el tradicional encendido del pebetero y en aporte al sano esparcimiento de Miranda, se inauguraron los Juegos Nacionales Comunales 2019. Hemos inaugurado los Juegos Nacionales Comunales 2019 en nuestro municipio Tomás Lander, con la participación de los distintos consejos comunales, comunas, poder popular activado. En otras informaciones, el Juzgado Tercero de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana ordenó privativa de libertad para seis ciudadanos por su presunta vinculación en legitimación de capitales y asociación para delinquir en perjuicio del Estado venezolano contra el patrimonio público y la empresa Citgo Petroleum Corporation. El Juzgado Tercero, en funciones de control de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, ordenó el pase a juicio oral y público y mantuvo la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de los ciudadanos José Ángel Pereira, Tomeo Badel Recalde, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir en perjuicio del Estado venezolano. El patrimonio público y la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de Petróleos de Venezuela. Tras celebrarse este viernes la audiencia preliminar, el referido juzgado decidió admitir en su totalidad la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los referidos ciudadanos, quienes valiéndose de su condición de representantes legales de la filial petrolera, pretendieron comprometer a esta en la firma de un acuerdo internacional con las empresas financiadoras Fronten Group, LTD y Apolo Global, basándose en la supuesta refinanciación de los programas de deuda 2014 y 2015, solicitando préstamos bajo condiciones desfavorables y ofreciendo como garantía a la propia filial, comprometiendo así el patrimonio de la República sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional. La investigación de estos hechos fue ordenada tras recibirse una denuncia de la Dirección de Contrainteligencia Militar, DGC, en la que con labores de contrainteligencia pudo determinar los hechos irregulares en que pretendían incurrir los mencionados ciudadanos. Y el gobierno bolivariano anunció que dejará de prestar servicios en consulados de Vancouver, Toronto y Montreal, mediante el siguiente comunicado lo expresa. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denuncia que la decisión del gobierno de Canadá de cerrar temporalmente su embajada en Caracas, lejos de tratarse de un asunto administrativo, es una decisión política que refleja la hostilidad continuada de ese gobierno hacia Venezuela, en disciplinada subordinación a la agresión de la Administración Trump contra el pueblo venezolano y sus instituciones democráticas. Las insospechadas acciones antidiplomáticas se expresaron a través de medidas como la no renovación de credenciales o emisión de nuevas visas diplomáticas para funcionarios venezolanos, así como en su apoyo al perverso bloqueo financiero de Washington contra Venezuela. En consecuencia, el gobierno bolivariano ha actuado en estricto apego al principio de reciprocidad y mantendrá sus decisiones firmes hasta que las autoridades canadienses recuperen la sindéricis diplomática y el respeto hacia el derecho internacional público. En ese sentido, el gobierno bolivariano de Venezuela anuncia que se dejará de prestar servicios temporalmente en los consulados generales de Vancouver, Toronto y Montreal. Todas las funciones de la diplomacia venezolana en Canadá se concentrarán en su sede en la embajada. Venezuela aspira que Canadá recupere pronto la soberanía sobre su política exterior para propiciar un mejor clima para el diálogo y el respeto mutuo en beneficio de ambos pueblos hasta entonces, el gobierno bolivariano de Venezuela defenderá por vías diplomáticas y legales la dignidad y soberanía del pueblo venezolano. Caracas, 8 de junio del año 2019. Continuamos con más informaciones y como parte del plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica, 10.000 familias han atendido con el plan La Alcaldía para la Calle hasta la fecha en el municipio de Huaycaipuro del estado Miranda. En esta jornada fueron distribuidas 4 toneladas de alimentos que suman 140 hasta la fecha. Además, se han incorporado distintos entes que apoyan esta labor para la sociedad. Nosotros estamos sumándonos a ese alineamiento que nos dio nuestro presidente Nicolás Maduro de la atención a la víctima de la guerra económica y atendiendo los casos vulnerables. Por eso hemos hecho enlaces con los ministerios y con las instituciones que pueden aportarnos para ayudar a nuestro pueblo que más lo necesita. Tenemos más de 10.000 familias y personas atendidas durante este cuarto jornada que salimos para la calle y cada día se suman más instituciones que quieren venir a apoyar. Más de 2.800 familias fueron atendidas en 5 sectores de la comunidad Lamatica y se tiene previsto que las autoridades de la Alcaldía planifiquen nuevas jornadas de atención social. Hemos hecho enlace con el Instituto Nacional de Nutrición que está atendiendo aquí a familias con vulnerabilidad, con vitaminas para las embarazadas, atendiendo, pesando y tallando a nuestros niños, haciendo estudios socioeconómicos en casa por casa y estamos aquí atendiendo desde la Alcaldía en cultura, deporte, salud, vacunando, con medicina integral, comunitaria, medicina general, pediatría, odontología. Los alimentos fueron expendidos a precios asequibles con este plan que también ofrece medicinas gratuitas. Esto es un trabajo muy bueno que está haciendo Wiesel y Álvarez y que se sigue repitiendo. Así se conoce más a profundidad las problemáticas que tienen nuestras comunidades y digamos que conocer más a profundidad las debilidades y fortalezas que podemos, digamos, poco a poco corregir. Es la cuarta jornada del plan La Alcaldía para la calle. Recordemos que esta iniciativa busca brindar justicia social a las personas más vulnerables. Desde la comunidad Lamatica, en la cámara de Jaiker Gámez, Baker Díaz, La Noticia. Igualmente, 4.500 familias lograron adquirir alimentos a precios asequibles en tres jornadas de venta a cielo abierto que organizó el Ministerio para la Alimentación y la Gobernación del Estado Miranda, Alcaldía de Ambrosio Plaza y el Poder Popular. El gobierno bolivariano garantiza el derecho humano a la alimentación con estas ferias en las que se han comercializado y distribuido más de 40.000 kilos durante este mes. Un despliegue de 42 toneladas de alimentos, 42.000 kilos de productos que nos están permitiendo atender a 4.500 familias con una atención que garantiza la atención alimentaria, que tengan acceso a la proteína y a las calorías que requiere un ciudadano, una ciudadana en nuestra sociedad. Este despliegue que se hace en conjunto con la Gobernación del Estado Bolivariano de Miranda, la Alcaldía, el Ministerio de Alimentación, es un despliegue que no se detiene. El pueblo reconoce el esfuerzo de la revolución bolivariana para garantizar el alimento a pesar del bloqueo financiero y comercial. El bloqueo existe, eso lo sabe uno. El gobierno está haciendo el esfuerzo para que el pueblo compre, implementando sus políticas económicas. Y bueno, que lo sigan haciendo, que es satisfactorio para el pueblo. Es espectacular, uno se ahorra bastante plata. La milicia bolivariana cumple las instrucciones del presidente constitucional, Nicolás Maduro, al trabajar con la comunidad y el resto de las autoridades para garantizar la efectividad de estas jornadas. Hemos enfocado la milicia bolivariana al acompañamiento de los clans a las comunidades a verificar que los productos lleguen en su estado a todas las personas de la comunidad, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Destacan que la unión cívico-militar es fundamental en la lucha que libra el pueblo venezolano contra el imperialismo. Ramón Rodríguez Montero, La Noticia. Y más de 6 mil familias del urbanismo Ciudad Tabacar, en el municipio capital del estado de Varinas, adquirieron carnes blancas, rojas, huevos y hortalizas en un plan especial que expendió alimentos que adelanta el gobierno bolivariano en el país. Esta iniciativa contribuye al ahorro familiar y garantiza que las comunidades mantengan una dieta balanceada con proteínas de calidad. Vamos a distribuir pollo, pollo a las 6.145 familias que habitan en esta ciudad tabacare construida en revolución, construida por el proceso revolucionario. Además de el pollo, la proteína, estamos distribuyendo, como pueden ver, verduras, legumbres y otros artículos de primera necesidad. Es un despliegue que tenemos en todo el estado. En las funciones de supervisión y control de la distribución de los productos la ejercen la Milicia Nacional Bolivariana con las autoridades regionales y el Poder Popular Organizado. Tenemos aquí dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, los jefes de calle, jefes de comunidades y un contingente de hombres y mujeres de la Milicia Nacional Bolivariana que se incorpora a la distribución de alimentos en todo el territorio nacional. Un plan piloto que consiste en la distribución de alimentos. En el día de hoy, en este plan piloto, vamos a distribuir pollo. El plan de distribución de alimentos seguirá extendiéndose a diferentes comunidades de los 12 municipios de la entidad para garantizar los rubros cárnicos a precios asequibles. Desde el estado Varinas, Ana Raquel Ramírez, La Noticia. Y el gobierno bolivariano continúa abasteciendo al pueblo venezolano a través de las ferias del campo soberano con la distribución de los principales rubros de la cesta básica, además del expendio de pollo y los huevos a precios solidarios. En el estado de Trujillo fueron distribuidas más de 115 toneladas de alimentos con los que se atendieron a 5.408 familias pertenecientes a la parroquia La Beatrice del municipio Valera, quienes resaltaron el ahorro que obtienen y el esfuerzo que realiza el Ejecutivo Nacional para seguir abasteciendo al pueblo. Este es una parroquia emblemática donde estamos haciendo una jornada integral donde estamos distribuyendo 115 toneladas métricas entre lo que significa víveres, huevos, proteínas y la caja clave, verduras también. Gracias a Dios le damos al presidente, a la alcaldesa, al gobernador por los beneficios que nos han dado y los alimentos. Muy bien, está muy bueno para la comunidad y es un beneficio muy bueno que está dando el gobierno. ¿Cuánto se ahorran ustedes acá? Ah, nos ahorramos mucho porque está bien la venta que han hecho. Precisamente el gobierno bolivariano sigue fortaleciendo la soberanía alimentaria en todo el país llevando productos de la cesta básica así como proteínas, verduras, entre otros, a precios solidarios para el pueblo venezolano. Más de 2.000 familias del sector Las Tablitas en el municipio Sucre del estado Aragua adquirieron alimentos a precios asequibles en una feria del Campo Soberano a cielo abierto. Además, recibieron atención integral. En esta feria del Campo Soberano estamos atendiendo 10 clave, aproximadamente 2.300 familias, llevándole 2.3 toneladas de pescado, 3.8 toneladas de pollo, 1.3 toneladas de carne. Aparte de eso, tenemos empresas como Alimentos Quelo, que fue recuperada en Revolución, llevándole una merienda nutritiva a los niños. Tenemos a Insopesca trabajando con nosotros. Tenemos la salud municipal, parto humanizado, en fin, estamos atendiendo a todas las víctimas de la guerra económica. Aquí estamos con las ferias del Campo Soberano, un solo gobierno, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno municipal y con un pueblo hermoso, con el poder popular, con quien de verdad está resistiendo esta guerra económica, esta maldad y esté enfrentando el genocidio del imperio norteamericano, porque eso es lo que quieren, asesinar la revolución, sacarnos a Chávez del corazón, pero no podrán. Este es un pueblo que resiste, un pueblo que combate y un pueblo que está claro, que solo en revolución, solo en socialismo, nosotros podemos vivir, vivir bien. Para derrotar los altos precios de los alimentos que propicia un sector de la economía nacional, el gobierno bolivariano desplegó este sábado una feria del Campo Soberano en el estado Monagas, que benefició a más de 6.000 familias. En el estado Monagas, la feria del Campo Soberano logró distribuir más de 40 toneladas de alimentos. Tanto contento por esta jornada que nos está haciendo la misión alimentación, donde pudimos obtener productos como la proteína, carne, huevo, pollo, por un precio bastante accesible comparado con lo del mercado. Bueno, nos estamos ahorrando casi un 95%. Estamos desarrollando una jornada donde estamos beneficiando a 6.000 familias a través de la feria del Campo Soberano. En cinco semanas, más de 30.000 familias de la región se han beneficiado con esta comercialización de alimentos. Desde Monagas, Geraldine Rall, La Noticia. Y cambiamos de tema. Fue inaugurada la sala de emergencia pediátrica del Hospital Central de Maracay, la cual beneficiará a niños y niñas del estado de Aragua y otros estados de la región central del país. Y tuvo una inversión de 826.000 millones de bolívares. Veamos. El gobernador Rodolfo Marco Torres señaló que el área tiene 29 camas y equipos de última tecnología. Además, precisó que fue un trabajo que se realizó en conjunto con el Ministerio de Salud. 29 camas totalmente equipadas con tecnología de última generación. Todo lo que es, bueno, las tuberías, las conexiones, los gases medicinales, totalmente equipados. Y que también tenemos que decir, pronto estaremos inaugurando el área de terapia intensiva de nuestro querido Hospital Central de Maracay. Hospital tipo 4. Médicos de este centro de salud manifestaron su agradecimiento al gobierno regional por el apoyo que les han brindado. E invitaron a la población a dar uso adecuado a las nuevas instalaciones. Atendemos diariamente un promedio de 60 a 70 pacientes. Ok. Hay mensualmente un promedio de 2.300 pacientes. Los cuales todos, evidentemente, de acuerdo al que se vaya a hospitalizar, de acuerdo a su condición, entrarán a nuestra terapia, a nuestra emergencia pediátrica y pronto a nuestra terapia pediátrica. Estamos agradecidos con el gobernador Marcos Torres por la ayuda que le ha brindado tanto a los residentes como a la población aragüeña en general y concientizando a la población también a que haga uso adecuado de las instalaciones. El mandatario regional Marco Torres aseveró que continuará trabajando y recuperando espacios y áreas de salud para el bienestar del pueblo aragüeño. Desde el estado de Aragua, Michelle Molina a la noticia. Igualmente, como parte del plan de fortalecimiento del sistema público de salud, el gobernador del estado Varinas, Argeni Chávez, entregó ocho ambulancias que fueron recuperadas para repotenciar los servicios que se prestan en los diferentes centros de salud de la entidad llanera. El acto de entrega se realizó en la sede de la Fundación para la Salud. Las llaves de las ambulancias fueron distribuidas de la siguiente manera. Dos para FUNSALUD, que es la Fundación de Salud, que depende de la gobernación del estado, pero que trabaja de la mano con el ministerio a través de la Comisionaduría de Salud. Dos para el Hospital Materno Infantil, el Hospital Materno Infantil Samuel Darío Maldonado. Dos para el municipio Pedraza, uno para Palmazola y el otro para el Pagüey del municipio Pedraza. Uno para el Instituto de Deporte del estado Varina. En la recuperación de las unidades, el gobierno invirtió más de 100 millones de bolívares soberanos y se espera recuperar cuatro ambulancias más en los próximos días. De modo tal que, como es un plan, nosotros obviamente vamos a seguir haciendo inversiones considerables en materia de salud como parte de todo un programa que tenemos en el estado para atender las prioridades de nuestro pueblo. Y dentro de las grandes prioridades que tiene nuestro pueblo es precisamente la salud. Destacó que actualmente implementan un plan especial de recuperación de las infraestructuras destinadas al área de salud en la entidad. Desde el estado Varinas, Ana Raquel Ramírez, La Noticia. En materia internacional, el gobierno venezolano informa que a partir del próximo 15 de junio los ciudadanos y ciudadanas de nacionalidad peruana que deseen ingresar al país deberán realizar previamente los trámites de solicitud de visa en los consulados venezolanos. Así lo indicó desde un comunicado el canciller venezolano Jorge Arriaza. Veamos. Allí lo tienen. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que en aplicación del principio de reciprocidad ha decidido solicitar a los nacionales de la República del Perú la obtención del visado correspondiente para ingresar a Venezuela a partir del próximo 15 de junio de 2019. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hará del conocimiento público por vía digital, página web, redes sociales y mediante información directa en las embajadas y consulados de Venezuela en el mundo los requisitos necesarios para el otorgamiento de dicho visado. Caracas, 8 de junio de 2019. Y a propósito de la visita del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, a Cuba para atender los preparativos del 25º Foro de Sao Paulo, Cabello destacó que Venezuela se mantendrá firme ante las agresiones estadounidenses. El grupo de Lima haría todo, pondría todos sus esfuerzos. Es como dicen los sectores de la derecha para que Maduro se vaya. Esa es la única tarea que ellos quisieran cumplir. Han demostrado una gran inactitud. No han podido, con todo el poder, no han podido hacerlo. Desde la OEA, su secretario general, con todo el poder, apoyo de Estados Unidos, cumpliendo, no han podido. Y yo de verdad debo decir desde aquí en La Habana que no van a poder. El primer vicepresidente del PSU, Diosdado Cabello Rondón, se encuentra en Cuba, se encontraba en Cuba para solicitar orientación para la organización del Foro de Sao Paulo, que se celebrará el próximo 25 de julio en Caracas. Hemos venido acá a Cuba a solicitar, primero, el apoyo de toda la experiencia del pueblo cubano en la organización de este tipo de eventos. Y además, la pasada edición se realizó aquí en La Habana. De manera que nos pudieran ellos orientar sobre la manera más fácil de darle respuesta a la cantidad considerable de invitados que vamos a tener en Venezuela para esa fecha. En otras informaciones internacionales, los chalecos amarillos protestaron en las calles de Francia por trigésima semana consecutiva para exigir al gobierno francés reformas en las políticas sociales y económicas. Miles de personas participaron en las manifestaciones que se desarrollaron en la ciudad de París. Sin embargo, medios locales informaron que las fuerzas policiales emplearon gases lacrimógenos para repeler a los manifestantes y disuadir la movilización. Este movimiento social se originó en rechazo al incremento en los precios de la gasolina. Eso obligó al gobierno francés a desistir de dichas medidas e implementar otras que no han tenido éxito puesto que los chalecos amarillos continúan organizando protestas semanales con el propósito de lograr un cambio en la política francesa. Y el gobierno de México logra concretar un acuerdo con los Estados Unidos para evitar los daños que una guerra a la ancelaria ocasionaría a las economías de ambas naciones. México aseguró que aplicaría medidas más eficientes para frenar el flujo de migrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos. El gobierno estadounidense amenazó con aplicar aranceles a los productos mexicanos si no cumplían con sus demandas. Ante este escenario, el gobierno de López Obrador planeaba responder de manera recíproca. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la aplicación de las tarifas a productos mexicanos sería suspendida indefinidamente. Un incendio fue registrado en la azotea de un edificio en construcción de la ciudad de Varsovia, en Polonia. Civiles en el área captaron imágenes de la conflagración ante que los servicios de emergencia controlaran las llamas. El servicio de bomberos de Polonia informó que el incendio se inició a una altura de 100 metros y que para combatir el fuego participaron más de 130 bomberos junto a al menos 30 vehículos contra incendios durante toda la noche. La población de Sudán es víctima del temor que generó la mortal represión que ejercieron las fuerzas militares locales contra los manifestantes civiles el pasado 3 de junio. La gente está aterrorizada. Todos los sudaneses no están seguros. Tienen mucho miedo. Las personas no pueden salir de sus casas, no pueden ir a trabajar, no pueden hacer nada. Todo está en suspenso. Hasta ahora las negociaciones para lograr un camino hacia la democracia han fracasado. El ministro de Salud de Sudán informó que al menos 60 personas fueron asesinadas durante la tragedia. Además, la oposición sudanesa argumenta que han sido más de 100. Y en los deportes, la selección nacional de fútbol confirmó la gravedad de la elección de joven Adalberto Peñaranda, quien no podrá jugar la Copa América y su lugar en la Vinotinto será ocupado por Jefferson Soteta. La Vinotinto notificó a través de sus distintas plataformas digitales que Peñaranda sufrió una ruptura de bíceps femoral de su pierna izquierda, una lesión cuya recuperación requiere un tiempo superior a las seis semanas, por lo que el director técnico de Venezuela, Rafael Dudamel, optó por darle la baja médica al jugador y llamar en su lugar al polivalente atacante del Santos de Brasil. El de Acarigua disputó 1.569 minutos con el Santos en todas las competiciones de esta campaña, marcando tres goles en 25 encuentros en total, y mostrando una nueva faceta en su juego al ser usado casi siempre pegado a la banda izquierda, un lugar que antes de su llegada a Brasil era poco habitual para el criollo. Se espera que el nativo de portuguesas se integren los próximos días a la selección nacional, pero ya directamente en Porto Alegre, donde llegará el resto del equipo el 11 de junio. Y este domingo Venezuela cerrará su gira de preparación para la Copa América cuando enfrente a la selección de Estados Unidos a las dos de la tarde en el Niper Stadium de Cincinnati. La vino tinto llega a este encuentro con muchas incertidumbres, ya que después de buenas presentaciones durante el mes de marzo ante Argentina y la selección de la comunidad autónoma de Cataluña, el entrenador Rafael Dudamel parecía haber encontrado tanto el once ideal como el esquema con el que afrontaría el torneo regional que se llevará a cabo en Brasil desde el 14 de junio hasta el 7 de julio. Luego de una polémica convocatoria final, los dirigidos por el yaracoyano han tenido más sombras que luces en sus recientes amistosos ante Ecuador y México, desnudando una importante inestabilidad en la zona defensiva cuando falta solo una semana para el debut de la Copa ante Perú. En rueda de prensa posterior al descalabro ante los manitos, equipo que venció a la selección nacional tres goles por uno, Dudamel envió un mensaje de calma reconociendo los problemas en la saga y destacando que era preferible que estos se develaran ahora porque aún tiene tiempo de hacer los correctivos antes de viajar a suelo brasileño. Por su parte, Estados Unidos viene de caer sin sus máximas figuras ante la selección de Jamaica, sin embargo, su poderío en la CONCACAF está más que comprobado por lo que será un rival ideal para mostrar la fuerza mental de los criollos, así como su capacidad para superar el momento adverso en el que se encuentra un avino tinto que en sus últimos duelos no ha obtenido ni los resultados ni el juego que se sabe puede conseguir. Y en una determinación que ha dejado sorprendidos a muchos especialistas en la materia, los mellizos de Minnesota ejercieron una de sus opciones para enviar al venezolano William Astudillo a las ligas menores. La novena de las ciudades gemelas envió al utility criollo al Rochester de categoría triple A y subió desde dicha sucursal al lanzador diestro Ryan Eats para reforzar su cuerpo morticular. En 33 juegos con el equipo grande esta temporada, la Tortuga Astudillo, de 27 años, batea para 250 de promedio con dos honrones y ocho extra bases en 112 turnos al bate, mientras que la defensiva ha cubierto además de la receptoría y la primera base la tercera almohadilla y los jardines izquierdo y derecho probando ser una pieza de gran valía para el mánager Rocco Valdelli. Bien, con las informaciones en materia deportiva despedimos la emisión estelar de la noticia. Gracias por acompañarnos. Feliz noche para todos y todas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!